El ministro de Relaciones con las Cortes es una fuente incesante de motivos de reprobación. Al negar la legitimidad democrática de esta Cámara, añadimos el comportamiento en relación al borrador confidencial de un informe de la Comisión de Venecia. El daño reputacional a España filtrando y manipulando el borrador del informe por parte del ministro es irresponsable y lamentable. Y lo vuelvo a repetir aquí, señores socialistas, manipular el contenido del borrador del informe y mentir en interés personal al servicio de un encubridor y en interés de un prófugo es políticamente indecente. Hoy el Partido Popular nos está imponiendo un nuevo episodio de crispación política y propone la reprobación del ministro Bolaños porque, según el Partido Popular, desacredita al Senado. ¿Saben lo que sí desacredita al Senado, señorías del Partido Popular? El uso partidista que hacen de esta Cámara pleno tras pleno.